Fiel amante compañero Para mí todo es un bello Si tú al transitarlo conmigo vas Es tu luz la que me guía Y por las noches luz divina Que me marcará el rumbo Para poder llegar Fiel amante Fiel amante eres tú Mi Jesús Fiel amante de mi vida A precio de tu sangre yo viví Fiel amante de mi vida A precio de tu sangre Mi corazón la dio Mi Dios Es tu luz la que me guía Y por las noches luz divina Que me marcará el rumbo Para poder llegar Fiel amante Fiel amante eres tú Fiel amante de mi vida A precio de tu sangre A precio de tu sangre yo viví Fiel amante de mi vida A precio de tu sangre Mi corazón la dio Mi corazón la dio Mi Dios Fiel amante compañero Es Jesucristo de Nazaret Aleluya Aleluya